¿Qué es la realidad social y cultural del país? Y frente al problema de distribución-exhibición, que es un problema terrible para todos los países latinoamericanos, porque hay una dominación de grandes empresas transnacionales que no permiten que la gente pueda llegar al cine que quiere ver, a la diversidad del cine que existe, sino solamente, prácticamente tiene acceso al cine que nos domina. Entonces, desde Chasqui queremos construir alternativas, queremos liberarnos de este cine que nos domina, queremos avanzar hacia algo que le llamamos soberanía audiovisual, que es lo que la gente necesita para desarrollarse como persona o como comunidad, es una alimentación cinematográfica que tiene lo que también buscamos en la alimentación, en la comida, es decir, valor nutritivo, que se produzca de repente cerca de la comunidad o en el mismo país, que no venga de 10.000 kilómetros, es decir, casi de otro planeta, sino lo sano es lo que se produce cerca de nosotros. Entonces, desde Chasqui buscamos o desarrollamos lo que le llamamos el cine comunitario, el cine que crece como crecen las cosas buenas, es decir, de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo copiando la copia de la copia. Entonces, eso es lo que proponemos, un cine que se acerca a la gente, a los puntos de vista de la gente, a las necesidades temáticas de la gente, un cine que contribuye a la salud integral de la gente. ¿Crees que en México hay soberanía cultural? ¿Hay qué? ¿O sea, en México tiene soberanía cultural? Es una pregunta extraña. Bueno, si vemos que la cultura, o sea, sí y no. O sea, creo que es un país que produce mucha cultura a muchos niveles, porque cultura, el mundo cultural es todo. Y creo que en México es un país que produce mucha cultura, porque hay muchas diversas gentes de todo tipo, culturalmente, lenguas, digo, hay así como una riqueza cultural desde el pasado al presente, una cantidad de clases sociales, y todas esas están produciendo algo, y eso es producción de cultura. Ahora, la soberanía, o sea, el mundo, por otro lado, podríamos decir que se está homogeneizando y que eso quita soberanía, porque sigue las reglas que los medios, sobre todo masivos de comunicación, se encargan de hacer la resonancia, como aquí hay dos grandes corporaciones que tienen una influencia inmensa en la población y en la política, y eso podría, eso es al mismo tiempo un atentado a la soberanía, y lo mismo que los cines, y lo mismo, o sea, en el mundo entero. Yo creo que ahí sí es un problema como parecido, cada país tiene muchas formas de producir cultura, y hay una capa, digamos, que es como el mainstream, donde todos tienen una influencia, digamos, de lo que tiene valor, de lo que está legitimado como arte, o de lo que está legitimado como cultura, y es como la alta cultura, y luego hay la popular, pero la popular de la tele, porque hay la otra popular, que es más bien una, sale contra, o sea, no tienen que ver, entonces hay como, entonces una pregunta, no se puede decir sí, ni se puede decir no, o sea, creo que por un lado sigue produciendo, y también hay una gran contestación ante toda esa invasión, y ante toda esa imposición, y justamente también de eso sale cultura, ¿no? Entonces, es como el supermercado, o sea, te puedes encontrar, casi todos son iguales, pero también hay mercados, ¿no? Yo lo que pregunto es, o sea, hay una soberanía cultural en México, o sea, realmente en México y en el país. Hay una... Somos un país... Te voy a decir como en una película que hizo un amigo, donde se encuentra un mexicano de la raza, con un cubano, y están ahí discutiendo y todo, y entonces el cubano le dice, ¿Ustedes los mexicanos creen que puede ser un país con culturas o un país culto? Entonces, yo creo que responden con eso. Somos un país con mucha cultura, pero poco culto. Tenemos unos niveles de educación muy bajos, muy fregados. Este... Y esto ha abierto... Ha abierto las puertas a una penetración cultural desde los Estados Unidos, o sea, de Hollywood, pues, en concreto, de las industrias mediáticas, enorme, ¿sí? Y... A todos los niveles, ¿sí? Hay una parte, pues, que seguramente es un poco de imitación, las clases altas quieren moverse como si estuvieran en Nueva York, y se compran un Mercedes Benz, y ven la televisión por cable en inglés, etcétera, ¿sí? Pero hay otra parte que es mucho más grave, que es las clases medias y bajas, digamos, que tienen mucho menos acceso a esos medios, pero que, bueno, cuando logran conseguir comprar la televisión por cable, tener televisión de paga, o televisión abierta, que es gratuita, lo que le pasan son películas americanas, y series americanas, y todo, en inglés o dobladas, y la producción mexicana de televisión es mínima. Bueno, vamos haciendo una serie ahí tratando de luchar contra miles y miles de horas de televisión, pues, si eso no es conectación cultural, no se puede hacer conectación, ¿sí? Y lo mismo estamos viviendo en el cine, ¿sí? El 90% de la taquilla se la llevan las películas franguilenses, y no era así. Y no tenemos una política de Estado que defienda la cultura, o sea, la metimos en la canasta del tratado de libre comercio, la metimos junto con los automóviles y las manufacturas y las televisiones y todo, y nos convertimos en un país maquilador de automóviles, este, e importador de películas franguilenses. Esa es nuestra triste realidad. Mucho más triste que la de Venezuela, o Argentina, o Brasil, o, ¿qué te digo? Ahora, este, bueno, que son los tres países importantes. Colombia está medio fregada, Chile también, aunque tiene un crecimiento, pero Argentina, Brasil, Venezuela, digo, tienen leyes que protegen su cultura y su, y concretamente su industria audiovisual, y están funcionando, y están funcionando muy bien. Y la gente está yendo a ver cine venezolano, cine brasileño, cine argentino, porque le están dando buenas cosas y le están dando buenas condiciones. Y aquí tenemos muy buenas cosas y no tenemos condiciones. Tenemos una película que acaba de ganar en Cannes, y cuando la vamos a ver, no, en el principio. La película. ¿Sobre la qué cultural? Soberanía cultural. Pero algo te iba a preguntar sobre la soberanía tecnológica. Si crees que hay algo así. ¿Puedo contestar sobre ambos asuntos? Los estados hacen mucha informática. Casi todas las agencias públicas hacen informática. Y lo hacen por el pueblo. Tú y yo hacemos nuestra informática por nuestro placer. Haces tu informática por tu placer. Si pierdes el control de tu informática, eres la víctima. Es una lástima para ti. Pero no es una injusticia directamente hacia otros. Pero, si una agencia pública pierde el control de su informática, ¿qué hace por el pueblo? Es incumplimiento de su responsabilidad ante el pueblo de mantener por él el control completo de su informática. Entonces, no solo es una lástima para la agencia, sino actuar mal. Una agencia pública no debe nunca usar un programa privativo. Y, colectivamente, que el estado mantenga su control de su informática, significa la soberanía informática del país. Sobranía tecnológica no tiene tanto sentido. Parcialmente sí, pero en otros tipos de tecnología no es tan fácil que el fabricante ejerce un control invisible sobre el usuario, los usuarios con actividades materiales normalmente tienen algo más control de lo que hacen. Es decir, que el peligro puede existir en otros campos tecnológicos, pero surge lo más fuerte en la informática. En cuanto a la soberanía cultural, para mí no tiene sentido, porque el país, el estado, no debería tener el control de nuestra cultura. La cultura no es algo que el estado haga. El estado hace informática, no hace mi informática, ni tu informática, sino su propia informática, que es mucha informática. Y el estado debe tener el control de eso. Pero no es el estado que hace la cultura en un país. O es de esperar que no haga mucha de la cultura del país. Entonces, no hay un espacio para una soberanía cultural. Las culturas siempre se han mezclado. Y es interesante la mezcla de culturas, la mezcla de estilos de arte, por ejemplo, de géneros de arte. Lo que me parece dañino no es que haya una influencia estadounidense en la música en México, ni que haya una influencia del cine estadounidense en el cine de México, sino que las malas características de Hollywood tengan influencia en el cine de México. ¿Qué? ¿Se ha apagado la cámara?